No veo tu reflejo beba, cuando salga te espera afuera No sé que te jode, no sigas pa'lante, brillando como estrella Brilla, brilla, brilla Me sonrojas niña cuando veo tu sonrisa Y si no me cuidas, el tesoro está escondido, no te voy a dar pistas No, no, brilla, brilla, brilla Me sonrojas niña cuando veo tu sonrisa Y si no me cuidas, el tesoro está escondido, no te voy a dar pistas Llévate lo que quieras, pero para mi camisa ten Pa' que puedas recordarme en ese baile intenso Mientras pienso que si vuelvo otra vez me pierdo En tu cuerpo rodeado de espina Tu mirada pega como pela clandestina Alzo el vuelo y veo tu piquete de diabla fina Brilla como el sol poniéndose ni la Cristina Brilla, brilla, brilla Me sonrojas niña cuando veo tu sonrisa Y si no me cuidas, el tesoro está escondido, no te voy a dar pistas Dando vueltas sin noción del tiempo Girando las ruedas pa' ver si volvemos a vernos Los dos en el infierno Si te quemas me quemo Si nos vamos no puedo, me atacan los miedos Los veo de lejos, rompiendo el espejo No veo tu reflejo, beba Cuando salgas te espero afuera Brilla como una estrella Yo sé que te jode, que sigas pa'lante Brilla como una estrella Los dos en el infierno Si te quemas me quemo Si nos vamos no puedo Vamos a atacan los miedos No veo de lejos, rompiendo el espejo No veo tu reflejo, beba Cuando salgas te espero afuera Brilla como una estrella No veo tu reflejo, beba Cuando salgas te espero afuera Brilla como una estrella Trimaman que una estrella